Cucumbuara Rosa, Javier Barbosa En mi tierra linda Suena este llanto Que canta el mexicano Como el colombiano Toco esta cumbia Con el acordeón Al ritmo de este llanto Con mucho sabor Baila y goza Con el grupo Cucumbuara Así de fácil Escucha Mi llanto De acordeón Agua, agua, agua En mi tierra linda Suena este llanto Que canta el mexicano Como el colombiano Toco esta cumbia Con el acordeón Al ritmo de este llanto Con mucho sabor Pianito Pianito Wey Pianito Pianito Sangre Pianito Peña Pianito Pianito Cucumber Pianito 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 Gracias por ver el video